No es tan fácil Olvidarme No es tan fácil Arrancar tanto amor Siempre estaré Desde tu corazón Haciéndole un nudo a tu voz No es tan fácil Tantas tardes Abrazados Hasta caer el sol La timidez Que robó nuestra piel Aquella Primera vez En cada canción Me vas a encontrar Si enciendes la radio Me vas a extrañar En cada canción Y en cada lugar Nuestros amigos Me recordarán Cuando leas mis cartas En la soledad Una lágrima derramada No es tan fácil No es tan fácil Escaparte Escaparte Si el recuerdo Se convierte en prisión Cada rincón Que hay en tu habitación Encienda una historia de amor En cada canción En cada canción Me vas a encontrar En la soledad Y en cada canción Y en cada canción Nuestros amigos Nuestros amigos Me recordarán Cuando leas mis cartas En la soledad Una lágrima derramada La soledad 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 Gracias por ver el video.